resultados de las últimas elecciones en la cuarta y sexta sección electoral la cuarta sección electoral está compuesta por 19 municipios se ubica sexta en cantidad de votantes dentro de la provincia de buenos aires con estos resultados en alguno de los distritos más cercanos a tren que la uquen en carlos tejedor los cómputos dieron triunfo para el frente para la victoria el oficialista batista obtuvo el 42 por ciento segundo quedó macasaga del frente renovador 29 por ciento y tercero molina del frente progresista cívico y social 27 por ciento en carlos cazares daguerre del frente para la victoria venció obtuvo el 47,7 por ciento zarazzi del frente progresista cívico y social 37,7 el frente para la victoria ganó ampliamente en florentino ameguino donde se impuso el candidato del intendente iribarren marcos yanahan casi 20 puntos lo separan del frente progresista que salió segundo con césar gugliermo a la cabeza el oficialista frente para la victoria triunfó de manera holgada en general pinto donde gobierna uno de los intendentes y generistas más votado de la provincia cuya lista la encabeza sara menéndez 48 por ciento segundo se ubicó frente progresista 23 por ciento de emir azorey en general viamonte el frente para la victoria de ricardo martínez ganó 36 por ciento sobre el frente progresista cívico y social 28 por ciento y el frente renovador 26 por ciento que terminaron muy parejos entre sí general villegas asistió a una contundente victoria del frente renovador del intendente gilberto alegre con ernesto segretín como cabeza de lista cosechó el 43 por ciento muy por encima del frente progresista cívico y social de cristina rodríguez 31 por ciento el frente social 15,74 por ciento y el frente para la victoria 7 por ciento en hipólito y yrigoyen la disputa fue entre el frente progresista cívico y social de héctor sandro mateo 45 por ciento que venció finalmente al frente para la victoria de pablo enrique martínez 32 por ciento el primero sacó 13 puntos de ventaja al segundo en lincoln la elección se polarizó entre el frente progresista cívico y social del intendente fernández con salvador serenal como primer candidato que resultó ganador 43 por ciento y el frente para la victoria 36 por ciento que lidera néstor de mingo la lista que encabeza en peguajó abelino el sobrino del intendente pablo zurro se impuso con el doble voto 47 por ciento sobre federico bergués del frente renovador 22 por ciento y jorge más del frente progresista cívico y social 21 por ciento en ribadavia con el 100 por ciento de las mesas escrutadas ganó el frente renovador de héctor garcía 44,7 por ciento sobre el vecinalista carlos aguirre luca de ribadavia primero que obtuvo el 39,81 por ciento tercero quedó toti salomón del frente para la victoria con el 15,49 por ciento en la sexta sección electoral compuesta por 22 municipios que se ubica quinto en cantidad de votantes dentro de la provincia de buenos aires estos fueron algunos resultados en adolfo alcina ganó el candidato del frente progresista cívico y social luis alberto olivier 40,2 por ciento contra el 37 por ciento cosechado por la lista kirchnerista encabezada por marcelo enrique feliu en derosa impuso el frente progresista cívico y social con javier hernández sobre el frente para la victoria de hernán jaurena el frente renovador se colocó como tercera fuerza en guamini el frente progresista cívico y social que llevaba a jorge garcía como primer candidato se impuso sobre el frente para la victoria de jorge nieto en saliqueló donde votó el 84 por ciento del padrón los resultados marcaron una clara ventaja para el candidato juan miguel noceti de unidos por la libertad y el trabajo seguido por el frente progresista cívico y social marcelo panoso tercero apareció el frente para la victoria y en último lugar el frente renovador en el caso de tres lomas la agrupación municipal primero tres lomas y jorge garcía se impusieron sobre la candidata del frente para la victoria eli covino por una mínima diferencia en pellegrini eugenio josé zabalsa del frente progresista cívico y social obtuvo el 48,23 por ciento segundo juan carlos alonso del frente renovador 31,29 por ciento y sebastián echevers del frente para la victoria el 28,48 por ciento y y y